Puta tensión, puta tensión, puta tensión, reunión inmediately, eh, gírala aquí. A ver, ole, ponga cuidado que usted está más desconcertado que perro recién capado. ¡Concentrados! Señores, atentos, con motivo del 50 aniversario de Radiotaxi Uvita, nosotros los dueños, o sea yo, he decidido dar un único regalo. ¿Cómo se rompe el lomo en esta empresa? Pero escuche, antes de estirar jeta, escuche, ¿sí? ¡Concentrados! Es que no es cualquier regalo el que se les va a dar. Atentos. Un taxi cero kilómetros... ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Un taxi! Y ustedes ya deben estar preguntándose, ole, ¿y cómo hago yo para ganarme el taxi? ¿Cómo va a ser uno de para ganarse el taxi? El conductor que en su aplicativo tenga el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador. ¿Sí? Que haya transparencia, pristinidad, ¿sí? Que no van a decir que es que el Arley y yo tenemos algo, o el Martínez, o allá con el negro. ¡No! El conductor que tenga en su aplicativo el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador del taxi. ¿Sí? Porque en Radio Taciubita lo que nos interesa es que el cliente esté satisfecho y que la gente sea... ¡Trabajadora, comprometida y productiva! ¡Eso, señores! Porque el que no arriesga a una hija, no tiene un nieto. ¿Qué? ¿Sabes qué parceros este taxi va a ser mío? Ya ves, se lo juro que va a ser mío, parcero. Sí, pero es que ya es hora que pensiones el banano ese, míralo. Uy, ¿cómo no va a decir el banano del tigre, papá? ¿Sabes qué semana aguanta 10 años más? No va a dejar para ordear con la familia de los domingos. ¡Guardalo de pizapapel al menos, oíste! ¡Quieto, quieto, calmación! ¡Niños! 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 ¡Bajen, hombre! ¡Muévanlo! ¡Ya que el desayuno ya está listo! ¡O bajan a los bajos! ¡Hola, amigos! Yo soy Valentina, la treme, treme, trementina, la más divina. Y hoy les traje un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes. Y es cómo y por qué terminarla a su novio. Muy buena pregunta, ¿no? ¡Ayúdame a aprimiar la tarea! ¡La necesito! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Te me acabas de tirar el mejor video de mi canal! ¿Qué piensas? ¡Siempre dices lo mismo con tus videitos chimbos! ¡Cuáles chimbos! ¡No sabes qué es pichar! ¡Imprimir! ¡Muy fácil, se imprime! ¡Ay, pero es que tú nunca me ayudas! ¡Amiguel, siempre te ayudo! ¡Sal de mi cuarto, sí! 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 ¡La solté el nueve con nueve para el chance, podría ser! ¡Niños! ¡Niños, de verdad! ¡Bajen ya a desayunar! ¡No los puedo esperar más! ¡Los veo aquí en tres, dos, uno! ¿Mi arepa? ¿Cómo que mi arepa? Pues va, yo estoy por su arepa. Ni siquiera fue capaz de echar la mantequillita a la arepa, ¿no? Tampoco, no fue capaz ni siquiera de eso, ¿no? Porque no colabora y llama a los niños, ¿sí? ¡Todo yo, todo yo! ¡Niños! ¡Bajen ya que su mamá lo necesita! ¡Y si no bajan, yo no los puedo llevar! ¡Me puedo carguearse jugando Nintendo todo el día! ¡Ese es suyo! ¡A mí no es de verdad, calvo! ¡Me tengo que echar la mantequilla a la arepa! ¡Ay, cual mantequilla! ¡Lo más importante es la mantequilla! ¡Sí, señora, porque es que una arepa sin mantequilla es como usted! ¡Aguada! ¡Aguada o es suyo, hombre! ¡Mantequilla, mantequilla! ¡Niños! ¡Majen ya! ¡Factura, recibos por pagar, el arriendo de bicicleta! ¡A ver, a ver, quité, quité, quité! ¿Usted estudia contabilidad para qué? ¿Para gastar, gastar y gastar o qué? Eh, Díaz, ¿de verdad? ¿Me va a dar cantaleta o me va a ayudar? ¿Por qué no va por los niños, hombre? ¡Miguel, Valen! ¡Bajen que su mamá los necesita! ¡Pero, pero de verdad! ¡Vaya por los niños! ¡Haga algo por la familia! ¡Miguel! ¡Valentina! ¡Bajen ya que su mamá los necesita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para gritar estoy yo! ¡Colabore con los almuerzos y yo voy por los niños! No, 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 mi amor, yo me tengo que ir, mi corazón. Ese carro está fallando, tengo que llevarlo al taller. Además, ¿cómo vamos a luchar por el taller? Ese dice que nos vamos a ganar. Sí, sí, amor, usted tiene mucho por hacer, venga. Chao. ¿Otro besito? Chao, mi amor. ¡Que vaya por los niños! Es que por tu culpa no voy a tener el mejor video. ¡No, me ayuda! ¡Es el peor hermano del mundo! ¡Miguelos, qué fue esto! ¡Y mamá, vaya malos! ¿Qué pasa que no bajaban? Es que no puede imprimir la tarea y Valentina se la pasa grabando sus videítos, chingos. ¿Cuál es chingos? ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, no, no, no! ¡A ver, ya! ¿Usted por qué deja la tarapa al final, papito? Si es lo único que tiene que hacer es su única responsabilidad, hombre. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza con los vecinos! Yo creo que en esta es en la única casa que soy yo y no es grito a mi hija de ayune. No, pa, tengo rebote. ¿Cómo rebote de ayune, amor? Yo quitándome la... Papá, N-O. Tengo rebote, no quiero, pa. No le hablaste a su papá, hombre, Valentina. Aquí está la aromática, mi amor. Ya, listo. Gracias, mamá. Chao, amor. Chao. No, no quiero ir al colegio. Mi amor, ¿y por qué no quieres ir al colegio? A ver, mírame a los ojos. ¿Qué te pasó? Es que no... No, mira, no pasa nada, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te lo aseguro que con esta bendición... ¡La ruta! ¡La ruta, niños! ¡La ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vaya, vaya. ¡Chao! ¡Chao, aguado, chao, aguado! ¡Acuado, eso le puede pasar a cualquiera! ¡Eso es normal! Sí, papi, sí, papi, sí, papi. Ay, 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 ay. ¿Cuándo se vendía que Hubercito se gana tres milloncitos más así para subir de estratos? Yo no pido más en esta vía. Que cambie la casa, los muebles, que venga el espamí, las uñas, que se comen todo, que todo es normal en esta casa, que... La tarea, la tarea de mi viejo... No, no, me mata, me mata, me mata. Es un día muy importante para el colegio. Claudita. ¡Claudita! 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 ¡Habla con Sabiana, la mamá de los niños martíos! Lo que pasa es que quiero saber cuál es la última para ellos. ¡Vaya, voy! ¡Sí, sí, vaya, voy! Ay, no, 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 hágame un favor. Vaya por donde dice la aplicación, ¿sí? Bonita, lo que pasa es que, vea, la aplicación es esta, vea. ¿Sí me entiende? Vea, siga la aplicación, mano, por favor. Vea, es que los de la aplicación son los que nos tienen a nosotros jodidos. Además, ¿sabe qué? Hay que pelear a la malicia indígena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es mucho atarbar! ¡Claro! ¡Bestia! Bonita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Mire cómo me volvió la cara, me dejó como un hijo de madre de payaso. Venga, yo la llevo rapidito, la llevo rapidito. ¡Ay, no, no, no! No, vine esa tísima, vine esa tísima. Es el mueble que se me cayó, pero yo ya lo voy a poner. ¡Yo me bajo! ¡Ya la pongo, ya la pongo! ¡No, no, yo me bajo, yo me bajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Este indio me va a matar! Venga, no se me vaya a bajar, sí, venga, dos segundos. ¡No me toques! Fue el mueble que se me cayó, yo ya lo voy a poner. Cinco minutos, yo ahí tengo la caulla, sí, venga. Ona, por favor. ¡No me toques, no me toques! ¡Pereidera las estrellitas que le voy a poner, pendejo! ¡Pereidera las estrellitas que le voy a poner, pendejo! ¡Falta de respeto! Esto es mucha petulante, fuera de que no le cobro, me califica mal. Dale la caballita, patinete. ¡Excelente, Arley! ¡Excelente, Arley, semejante joyita! Todos los del arroz, cabrón, los que llevan todo y uno trabaja y trabaja y trabaja. Y veas, pío, se le cayó a usted, mofa, y te voy a pegarlo con una cabulla. Por acá como que tenemos un comparendo, ¿no? Con empanadita y todo. Muchísimas gracias, se alcanza la ruta. Ahora necesito pedirme un favorcito urgente y es que necesito un plazo chiquito, chiquito. Solo de una semana para poder pagar la pensión de los niños, ¿sí? Vea, yo le prometo que la otra semana de esa plática está ahí. Ay, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios. No. No, 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 no puede ser. Cuando Uber va a entender que uno no echa los restos de comida ahí. Sí, ahora, ¿quién destapa eso? Pues, este pechito, este pechito, pone... No, nada, hay cucas. Llamemos, llamemos a este plomero. No, este no destapa ni el baño de los niños. Este. Pero, señor agente, se me acaba de cagar el moble, señor. Hace cinco minuticos, ya lo estaba... El moble no es parte de un vehículo, señor. Ahí tiene un remiendo, ahí tiene una cabulla, unas tijeras. No, pero qué mal pensado, señor. Yo ya estaba ahí. Tan amable me trae la tecnomecánica, los papeles del vehículo. Sí, yo lo acabo de pagar todo en orden, ¿sí, señor? Regáleme cinco minutos, ¿sí? La chaqueta. Dejé la chaqueta y los papeles estaban ahí metidos. Señor agente, se me quedaron los papeles en la chaqueta que tenía puesta ayer. Cupé, regámele el favor para visitar a una grúa aquí en la cadera 30 con 42. Venga, regáleme cinco minuticos. Yo a mi mujer ya me los voy a traer, ¿sí? Me los trae rapidito, ¿sí? Dos minutos tiene. Flaca. Flaca, contesta, mi amor, que te necesito, ¿sí? Alicia, mira, no te preocupes que yo ya le conseguí el cupo a Juanito para que se venga con Miguelito en la ruta, ¿listo? ¿Qué digo, mijo? ¿Ya le he contestado o no, no? Ya me va a contestar, sí, ya me va a contestar. Fabiana, contestá. Fabiana. Y también, también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido, el favor, que me ayudes con lo de la cuota. Fresca, fresca, que yo estoy aquí pendiente de ellos. Y tú no tienes por ahí a alguien que me ayude con un prestamito, pero pues un prestamito está como honesto, ¿sí? Que no me vaya a mandar el de la moto, cosas así. Flacas, me van a llevar el carro, mi amor, contéstame, por favor, sí. No, 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 gordita, es que al mal no le contesta a la flaca. Sí, pues, flaquita, contéstame, sí, por favor, rápido. Bueno, entonces, ¿esta noche qué? ¿Ah? ¿La llevo a bailar o la llevo de una vez a la OPEJ? Fabiana, contéstame, sí, por favor, es importante, Fabiana. Sí, habla con Fabiana, yo soy la esposa de Uber Martínez. Mire, lo que pasa es que mi esposo perdió las dos últimas citas y él tiene un espasmo muscular terrible. Es que yo le he dicho, primero la salud, después la familia, después el amor. Sí, no me hace caso, pero entonces necesito que me colabore, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Pues madre! ¡La cita del ginecólogo de Valentina! La niña, la niña. Pero claro, si fuera una de su amigota, sí me contestaba de una. Fabiana. Hijo, ¿no le contestan? Yo le dejo aquí el minuto barato, más barato que una empanada. Fabiana, mi amor, sí, vea, ella ya me va a contestar, regálame cinco minuticos más. No, es que no le contestan, ¿ahí ya dónde contestan? En este contestan. Alóquio, con la grúa. B-S-Q-2-25, cada 30-48, ¿cuánto tiempo? Por favor, Fabiana, contestan. Dos minutos, R. No, no, llame todavía la grúa, sí, todavía tengo cinco minuticos más, por favor, regálame cinco minuticos. ¡Fabiana! Esa flaca nunca contestan. No, ya, Fabiana, contestar, sí, por favor, no es tan difícil, mi amor. Señor, señor, vea, yo no entiendo usted por qué me cortó el gas y es que yo fui allá, yo fui allá a pagarlo personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué no me manda un técnico así por entre un tubo? ¿Tres días? No, 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 tres días. No, sin almuerzo tres días, no, señor. Mi esposo tiene un espasmo muscular. No se puede bañar con agua fría, colabore, sí, una mujer aquí de la casa, del hogar, dándolo todo aquí en la cocina y usted me corta el gas. Entonces tenemos SOAT, 715 mil, base, 320 mil, grúa, 600 mil, tecnomecánica, 550 mil. ¡Ay, mi espalda! ¡No, espere! ¡No, no, mi hermano, no va a hacer ningún show, show, 880 mil. ¡No, no, 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 espere! ¡Tres millones, 500 mil, 550 mil! ¡No, no, 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 yo voy a ir por un porcentaje más y me contestas y regálame cinco minuticos, por favor! ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes comen a dañar el carro de Sinojo? ¿Cancelamos la grúa o qué? ¡Para la derecha, ahí suave! ¡Ey, carechacla! ¡Quítate, no joda! ¿Qué? ¡Dale, dale! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡No veo un culo, pues! ¡Dale, derecho! ¡Dale, derecho! ¡Dale, inquieto! ¡Para dónde, ya! ¡Para el churrán, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Téngalo, tégalo, tégalo! ¡Ah! Así que no, óyeme. Yo no llevo a ese man para pagar lo nuevo, ese modelo ya no nace de otra vez, ¿viste? Menos mal, papi, mira, la sacamos barata, pero bueno, ni modo, ánimo, porque ¿qué más da? Ánimo, Kevin, yo ya no tengo llave. Papi, pero la sacamos barata, ¿qué tal que el carro se lo hubiesen llevado para los patios? Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas? Menos mal, se le hablando el corazón al tombo, porque si no... ¿Cómo no se le habla andar con 50 lucitas que usted le tiró, parcero? Ay, papi, tú sabes cómo es la vuelta. Usted es de oro, Kevin, le debo una, la poco apenas pueda, ¿sí? No, no, fresco. También sabe que lo que arrabia, parcero. La Fabiana, viejo. ¿Por qué? Pues pegada el celular todo el día, hermana, es tu marca. Papi, es mujer. Pero usted, ¿imagina usted pegado el celular también? Papi, yo no soy mujer. ¿A qué, papi? Téngalo, téngalo, que le va a dar. ¡Téngalo! ¿Vos piró, me lo van a terminar de bañar o qué? ¿Qué pasó? Pero si es Don Uber Maretines. Qué pena lo del besito, porque como estaba con la pareja... Ay, oye, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué no ensució una paloma con cálculo? Porque esto está feo, feo. Uy, miren, Don Uber y el pelo de pollo. Martín, ¿usted llama a Uber en serio? Usted sí es muy de mala, ya vea. Papi, si me puso mi mamá, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué, qué, qué? Se va a ver con su avena, papi. Su aveneas que venimos en Son de Paz. Es que es tardío, papi. Es tardío porque sabe que no se va a ganar el premio de la empresa. Con ese nombre tan hediondo. Y con ese vidrio tan quebrado. Ay, confíe, Barbas Diapio, que la Tortuga le gana el conejo parcero. Ay, la máxima, la máxima. ¿Cómo le decimos, pues, el pitufo filósofo? Pitufo, bobo, pitufo. Pitufo, ya, el pitufo. Se va a niñar al pendejo de este. ¿Diga algo, Dubi? No, no, la Tortuga. La Tortuga. La Tortuga de las puestas. La Tortuga paética. ¿Qué tal? Los tortugitos que como de mentiras. A ver, ¿qué pasa? Ya, ya, ya. Papi, ya. Lo que vinimos, loco, lo que vinimos. Lo que vinieron, papito. Usted le va a darle un ojo en la cara, ya ve. No. Abelito, ¿todo esto ya ve? Ay, papito, yo sabía que iba a llorar usted, hermano. No sé si es más amarrado que encomienda para el choco o no. Vamos a hacer una cosa sustillo, ya ve. No, a ver. Vamos a apostar el arreglo del carro aquí. No, usted ya me la hizo antes, parcero. No, no, no. Ay, papi, es re breve. Vamos, ganó un solitariazo mío. Nada, la propongo. Si usted pierde, le aumentó el 5%. Pero si gana, le rebajó el 10. ¿Ah? Como la ve, papi. ¿Hable? Sí, papi, no se meta en esa vaina. No hay caso. Ay, papito, pero usted sí es más duro que teta de maniquín, hijo, que la plata es del ya. Eso, Martino. ¡Hala de este mano! ¡Oye, cabeza de motor! Y una vez el parabrisas del carro, sí, todo bien, la buena. ¡Eh, motor! Revísele, motor, cómo está sonando muy raro. Tranquilo, mío, que yo sonó locos. Yo le paso por cero, todo bien. ¡Ey, brezco, papito, acá puede mí! Próxima quincena. ¿Cuántas cinco estrellas tuvimos hoy? Ninguna. ¿Los niños cómo están? Los niños están bien. Valen está durmiendo y Miguelito está haciendo un trabajo del aparato de gestión porque es que... Soy mamado. Yo también me leíste el pensamiento, yo también estoy mamado. ¿Ah, sí? Mamá, se va a hablar por celular todo el día porque eso es lo único que usted hace. ¿Perdón? Te estuve llamando horas y nunca contestaste, pegaba el celular. A ver, Uber, el hecho de que yo esté pegada al celular no quiere decir que estoy hablando con mis amigas, ¿no, señor? Pero es que eso era mucho más importante. ¿Pero qué era más importante? Pues que un tombo cae y me lleve de cara para los patios. ¿Y por qué? Porque deja los papeles en la chaqueta. Ah, ya entiendo. Entonces el jovencito deja los papeles en la chaqueta y a mí me toca ir a llevarle los papeles. Es que yo no colaboro con nada en esta casa, ¿no? Yo estoy pintada ahí en esa pared, ahí estoy. Mira mi fotografía. ¿Y el carro se jodió? No, el carro se jodió. ¿Y el carro se jodió? ¿Con llevado a lo mecánico? ¿Qué? Todo endeudado con él, señor. Y el carro se jodió. Y mire, mire, mire. Energía. También internet. ¿Usted qué está haciendo con la platica? ¿Ya está desapareciendo la platica? Estoy pagando el colegio de los niños. ¿Pagando el colegio de los niños? Es que en esta casa se practica el mantra yoga. El mantra baja y yo gasto, y gasto, y gasto, y gasto. ¡Qué chiste tan malo! El chiste es muy bueno, es el único que me sé. No, señor, porque usted cree que pues que soy feliz de haber estudiado contabilidad para hacer las cuenticas de la casa. A ver, 100 más 100, 200. 200 más 100, 300. ¿Contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Usted la paga un caso solitario. A ver, saquemos la calculadora. ¿Cuánto es? 7 de corazones por 10 de picas. ¿Cuánto es? 17 y pico. ¡Que ni siquiera sabe usted! Si ve, se da cuenta. Porque yo soy la que hago cuentas. Yo soy la que lavo la ropa. Yo soy la que hago el aseo. Yo soy la que hago el mercado. ¿Cómo le digo? Soy la. Soy la que trapeo. Yo soy la que me gasto la platica. Soy la que dejo a la familia sin plata. Pues sí, soy la Fabiana. Que me toca ir por la niña porque está enferma al colegio. ¿Cómo que Valentina se enfermó? ¿Qué le pasó a mí, Valentinita? Cosas de mujeres que usted obviamente no entiende. ¿Cómo que cosas de mujeres, Luis? Sí, cosas de mujeres porque las mujeres crecemos, nos desarrollamos, tenemos novios, perdemos la virginidad. Las niñas lo llenean. Las niñas lo llenean. Las niñas lo llenean. ¿Qué es eso? La niña motelera también. No motelera. Aquí nadie va a motelera. Mi Valentina ni usted. Aquí en esta casa nadie va a motelera. Cuenta. Uy, su cara. ¿Qué pasa con mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? ¿Es esta? ¿Su cara? ¿Mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? Tengo nada apagable. Ábralo, ábralo. No, es de la media, de la media. Esto es culpa, Valentina, por irse a motelera. Ay, Miguelito, mi amor. ¿Voy con tu papá? ¿No le abras a nadie la puerta? ¿No le abras a nadie? Que no se va a morir. Deje de ser tan chorón. Presté esas llaves, hombre. Usted hace seis años que no maneja la viola. Eso nos salpía. Eche de la bendición, papito. No, ¿cuál es bendición? No, señora. Los caballos son para las mujeres. No, señora. No me peguen, no me peguen. Se deje de ser tan chorón. ¿Cuál es primera? Vamos a preguntar cuál es primera. Ya, tranquilo. ¡Paviona! ¡Paviona! ¡Celere, que se lo paga! ¡Celere! ¡Paviona! ¡Constante, constante! ¿Qué está haciendo? ¡Qué está haciendo! ¡No, pero puede traccionar! ¡Ay, al árbol! ¡Al árbol, Uber! ¡Al árbol! ¿Para dónde va? ¿Derecho? ¿Derecho? Sí, ya, derecho. ¿Secunda? ¿Metó segunda? Llevámonos en primerita, está bien. Entre la línea blanca y el andén. ¿Sí? Uber, yo sé eso. ¡Ira en adelante! ¿Eh? Va, Fernando. Ahora es un poquito. ¡Deja de pitar, que me madre bulla! Ya, ¿así? Pero, ¿por qué va como una cubrebra, Fabiana? ¡Derecho! ¡Ya, ya! ¡Deja bulla! Solo le gusta pitar. Sí, solo me gusta pitar. Solo me gusta pitar. ¡Pite, pite, pite! ¡Eso, pite, pite, pite! ¡Pere, pere, pere! ¿Qué va a hacer, Uber? ¡Uber! Chico, 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 chico. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Ábrase, ábrase, 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 ábrase! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Móntese, móntese! ¡Rápido, rápido! ¡Móntese! ¡Móngale, amor! Sí, tranquila, tranquila. ¡Mamá, el volante! ¡Mamá, el volante! ¡Cuidado, cuidado! ¿Doctor, es un aneurismo? Yo me voy a morir, doctor, ¿cierto? No, chepa, ya. Yo, en la verdad, no creo. Ven, permítanle. ¿Qué, tola? Yo, la verdad, no creo, no se ve nada raro. Voy a echar a ver de este lado. ¿Con la orilla? No. Yo no sé ustedes quiénes habrán dicho que esto es un aneurisma. Aneurisma, esto no es. Esto no es. Esto... Porque si fuera un aneurisma, esto sería mucho más complejo. Sería mucho más grave. Porque este ojo estaría cayendo casi sobre este lado de la fosa nasal. Aquí estaría parejo. Y este lado de la jeta se habría escurrido casi sobre la tetilla. Porque este hemisferio cerebral que maneja todo este lado del cuerpo estaría haciendo choco con el otro. Entonces él no podría responder preguntas básicas. Ok. Usted le dice, por ejemplo, ¿en qué año nació? Y él diría, mire, ¿es eso? No se le entendería nada. A él se le entiende. Yo creo que es otra cosa. ¿Usted quién le diagnosticó que esto era un aneurisma? ¿El doctor Google o qué? Pues sí. Ah. No, no. Esto es solo ches. Puro ches laboral. Esto es ches, ches, ches. Tres, tres. Recuérdeme su nombre, joven. Uber. Uber Martínez. Uber Martínez. ¿A qué se dedica usted a un Uber? Yo soy taxista, doctor. Ah, no jodas. Maneja taxi, Uber. Sí, es taxista. Ah, sí, es muy interesante esta profesión. Yo la entiendo. Entonces, como está usted tan constipado, le voy a recomendar una terapia de unos masajes. Unos masajes especiales. 15 días de incapacidad si va a necesitar eso. Mínimo. 15 días de incapacidad. 15 días. Doctor, yo no me puedo incapacitar 15 días si me incapacito 15 días. ¿Quién maneja el taxi? Ese no es mi problema. Es que usted no puede manejar así porque usted es un peligro para usted y para la sociedad. Entonces, sea responsable. Le voy a poner también un relajante muscular que es muy bueno. Es el que yo uso para que le acelere más la cosa. Pero no encuentro la dosis indicada. Espera, a ver. Gladys, el whisky. Digo, el relajante, hola. Doctor, usted no sabe, pero es que nosotros nos estamos jugando el futuro, doctor. Yo sé, pero es que si sigue usted, sí se va a desajugar la vida. Ahora sí, permita. Mire, yo voy a poner esta dosis de relajante muscular que es regio. Es el que yo uso siempre. Esta es la dosis mínima legal. Entonces, venga usted conmigo aquí, por acá, si es tan gentil, detrás del biongo. Relaje, relaje. Relaje, bájese el calzón y paradito, ¿bueno? Muchas veces. Y relájese, bueno, no haga mucha presión. ¿Día? ¿Y si yo manejo el taxi? ¡No! No, con menos el taxi, prefiero alquilarlo. Quieto, que le cojo el nervio. Eh, rico. ¡Ay! Ahí, entró fácil, ¿no? Venga. Ahí. Camine. Oiga, Kevin, gracias por traerme, pero es que aquí hay unas cuanticas que no me cuadran. ¿Cómo hace un recargo del 10%? ¿Qué es esto? Hacho, lo que pasa es que, mira, este man le da por estar jugando solitario con uno. Sí, sí, sí. Entonces, si tú ganas, él te descuenta el 10. Ajá. Pero, si tú pierdes, te abrocha el 5, pero aquí, mira, nos abrocharon el 10. ¿Ah, sí? Ah, sí. Eh, don Abel, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Doña Babianita, le regalo el don. Bueno, entonces, Abel, ¿qué más? ¿Bien? Oye, bien, don Abel. Sí, sí, es que, venga, aquí hay una cuentica que a mí no me cuadra, ¿sí? Quería saber cómo es el negocio del solitario, ¿qué? Además que usted dijo que era el 5, ¿no? Sí, papito, se habla con la ñabra, ¿sí? Venga, a ver, pañanita, a ver. Ay, doña Babianita, es que yo me mantengo más perdido que la mamá del chao. ¿Era el 5, el 5? Sí, el 5. Era el 5, no era el 10. Pues, ah, doña, que las deudas son deudas. Son sagradas, sí, yo sé, yo sé, claro, son sagradas, yo sé. Pero como yo le doy a usted como esa pinta como de retador, ¿sí? Que le gusta el riesgo, pues, ¿por qué no nos vamos al doble o nada? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? ¡Ah, le he hecho a ti! Se la ulla, pelo de pollo, que soy con la señora. Doña Babianita, me salió bien abeja, ¿no? Esta vaina cuánto va a durar, yo estoy todo baboso, si me arriesgo en los vasos, estoy en los vasos, estoy en los vasos, 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 ¡Qué calor! ¿Usted dónde va con plata, mi hija? ¿Qué está haciendo? No, pues, la platica, la arregla del carro porque salió gratis. ¿Gratis no hay nada? A ver, mitirosa, ¿tú qué está haciendo? Claro, como yo solo sirvo en esta casa, ¿para qué? Pues, para jugar solitario, para la cocina, para estar pendiente de los niños, ¿fam? Le ganaste al fío Babel, ¿verdad? ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! Amor, amor, usted, usted me viene a la cara, ese señor casi llora. ¿Sí? Casi le da algo. Pero, pues, más bien, yo quisiera celebrar y pagarte a ti. Y que... que vieras unas cositas. ¿Qué cositas? Unas cositas ricas y después me prestas el taxicito. ¡Cajo, el taxi! No, señora, yo no le presto ningún taxi. Las cositas sí, pero el taxi no. Bueno, sí, las cositas sí, entonces ven. ¿Qué? Tú y yo. ¡Paparte, espere, espere! ¡Pero creando la comida! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere, espere! ¡Paparte! ¡Paparte, espere! ¡Paparte, espere! no no me toca sacar la cabeza espacios 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 eh uuuhu como me caía díganlo como me vio pero duro muy bien muy bien amor vea solamente la cuestión de recordar un poquito si me entiendes el timón son cambios freno acelerador adrenalina fortaleza no 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 mi vida yo yo más bien creo que nervioso va a estar otro por encargarse de la casa barran y traspiar si esto es lo único que tengo que hacer mire yo creo que le hacía chía baila conmigo así 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 el ganador del taxi cero kilómetros será el conductor que tenga es el carro que me va a ganar va a mirarlo va a mirarlo hola hombre bolsero uyuyuyuy buenas en que te puedo colaborar mi embrión te estudio o te trabajo ay ninguno señorita disculpe en que te puedo servir no pero aquí no sigue a mi oficina por favor gracias pero es que no pueden ver una mujer porque ahí mismo se alebre están uy que huesito no a ver no le paso nada no le paso nada mi amor jefe jefe la blaca encantadisima que le encantado soy yo ole que le paso en la jetica martinez caquelado así como torcido se acuerda de la incapacidad que le traje la semana pasada si 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 queda un cupito entonces a ver si mi mujer podía coger ese cupito no no a usted como se le ocurre traerme a su mujer para acá no pero porque no pues porque no yo no me meto en ese chicharrón de contratar mujeres aquí a mi no me meto en mis taxis eh don ricardo usted no oye hablar del empoderamiento feminino ah no yo no he escuchado hablar del empoderamiento esa vaina pero mire su merced esto es una jungla welcome to the jungle no le van a faltar al respeto y no 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 pero es que yo conduzco muy bien no usted puede conducir como Gittipaldi como Montoya como el que sea pero yo aquí no leo mis taxis a mujeres así de sencillo bueno entonces le podría ayudar con la parte contable de la empresa son muy buenas cierto no 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 mire a mi me enseñaron que las mujeres para la casa allá están bien si no yo aquí no contrato mujeres y esa señora esa señora es una mujer y está aquí en la empresa no está en la casa no pero es que miren esa vaina eso no inspira sino terror en cambio usted venga para acá usted como se le ocurre traer a su mujer para acá que que dura más un merengue en la puerta de una escuela que se la quieran con le faltan al respeto aquí no hágame el favor contrate un malo un varón macho hombre que le haga el turno ella lo hace bien jefe ella maneja mejor que yo firma de lo juro allá en su casa misito aquí no vaya a ver si vámonos hasta luego hasta luego su merced pero porque no porque no porque no martines porque no porque no porque no y porque no usted no se dio cuenta que yo no me dejo faltar respeto de nadie ni siquiera el viejo verde es eso jefe mire esto no es un trabajo para una mujer usted no sabe y pues con la cantaleta de que eso es un trabajo para una mujer es que usted me enredo usted me enredo usted me cogió y me hice la vuelta y eso es una violación porque yo no quería pero es que usted es muy lindo si pero pero no no se lo hará no señora yo mejor se lo hará a su hermano como que se lo hará a mi hermano pues el trabajo el trabajo ya 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 no es que mi hermano no puede mi hermano no puede vida porque él está concentrado en todo el tema de la música además póngase a pensar que pasó la última vez que le dimos a alguien a trabar el taxi pues que tocó tocó lulu nos robaron el producido chocaron el taxi mejor dicho no hay nadie mejor que nosotros para manejar el taxi y es que de verdad es que es absurdo a ver como así que uno en pleno siglo 21 no puede manejar un taxi vida vida pero para la vuelta si no se queda dormido no este es el canal de valentina la teme treme trementina y hoy en la sección de comidas les enseñe como hacer una empanada legal pa te me tiraste el video vas a aparecer o que te pintaste el pelo valentina si pa y como con permiso de quien o que pa lo tengo pintado hace tres meses hace tres meses si pa es que tu nunca te fijas en nada bueno ahí hay miguel donde esta miguel no se pa haciendo su tarea con la mamá no mi mamá salio en el carro en el carro en el carro si en mi carro en tu carro en el amarillo si en Juan mas miguel ay no cuando vuelve la necesito ay miguel ya estas muy grande para hacer tus cosas solo me puedes dejar grabar mi video mi carro Fabiana y yo mi carro donde esta mi carro ella como se va a llevar mi carro nadie se lo presto no ella no tiene porque llevarse las cosas sin permiso alo 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 Fabiana hasta donde esta uber uber con Fabian vea bajele 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 la olla de la estufa que se le riega la leche aquí estoy con Fabiana que vino y me trajo el carro se llevó mi carro hasta allá Fabiana pero cuñado cuñado ese es mi nene cuñado el carro esta bien si el carro esta bien y Fabiana tambien no pero es que las mujeres son unas bestias para manejar usted si me entiende cuñadito si si oiga y que usted esta pailander y se le frito la cara y necesita que le maneje el carro son solo la mitad pero si necesito que me maneje el carro mientras tanto es por lo menos para poder competir por el premio del taxi es decir premio que van familias ya ve yo todo bien que yo le tiro la liga listo listo entonces que habla acá con la patrona cuadre cuadre con la patrona que ella es la del billete pero par si me lo cuida si ese carro es como mi padre de la familia viejo es como un hijo para mi usted sabe como es listo listo oye chao ya casi que no uff que bienvenido no en serio gracias 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 entonces vea lo que hacemos es que yo vengo traigo el carro acá me cambio y listo si no pues obvio obviamente tu tienes que dejar el carro aquí pero es que mira Fabiana tu sabes que yo a ti te apoyo en lo que sea mi vida pero es que yo me meto en lío con uber y eso no va no no vea no va a pasar nada se lo prometo a mas es que es la ultima oportunidad que tenemos de ganarnos el taxi pero ajá es que estoy apoyando la competencia tu sabes como es esa vaina y no 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 me haga cara no me haga cara no no me haga cara de perro que no la voy a adoptar no 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 niñas niñas bajen de verdad que su papá los esta esperando hombre colaboren niñas se los va a ser tarde bajen ya niñas 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 fantástico no no ahhh y en ciencias Tú, tú, tú Te llené, hijo de madre ¿Qué? Camine ¿Cómo así? ¿Y tú les diste esto así? ¿Qué les dicen? Les di yogur ¿Pero yogur con qué? Con una cuchara Además, si vas a criticar tanto, ¿tú por qué mejor no me ayudas a hacer el desayuno? ¿Qué es? Porque me tengo que ir, porque voy tardísimo ¿Tienes que ir? Yo no entiendo, si tu hermano sí que va a manejar el taxi, ¿tú por qué tienes que salir o qué? Pues, tengo que ir a vender mis merengones, porque me lo propusieron, mi amor Y tengo que ir a concretar esa preventa de los merengones, vida Por una buena causa, por la economía del hogar, sí, voy tardísimo, chao ¿Te cansó de vivir bueno, no? ¿Qué? 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 ¿Ven qué? ¿Qué? Que está como nuevón, o sea, que es un bueno nuevo A ver, Dubi, de verdad no me confundan a este siempre ¡Ay! Uy, Fabiana Casi que no la reconocí Fabián, Fabián, Fabián ¿Cómo me vio ahí, papá? Bien, bien, bien Se verá pinta, está buena para el bronce Ya, ya, ya Venga, ¿cómo? Venga ¿Cómo mamá hace con la cédula cuando se la pida? Pues, pues piden la fotocopia Yo traje la de mi hermano, vea Bueno, bien, pero Pero firma aquí, falta refirma Fabián, ¿sabes? Santa María Sica Pila, aprieta ahorita Dale, dale Esto del aplicativo es una maravilla Por fin sé dónde están mis carritos Entonces, Ricardo ¿Y ese muchacho qué? ¿El nuevo gallito, el gallinero? ¿Qué? ¿Todo embalantonado? No se encele que es el cuñado del Martínez Le está haciendo un freelance ¿En qué? Ay, le está cubriendo los turnos Ah, lo está cubriendo A mí hay algo que me gusta Pues a mí también Quiero decir que me... Pues que me gusta como el parte Se le nota la calle, ¿cierto? Sí, 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 la calle Claro que también hay algo que... Hágame el favor y se me hace aquí Sí, señora Quítate esa capota, hombre Por Dios Míreme acá Bien seriecito Que le voy a tomar una fotito A ver Yo, neney Vino por las planillas Para salir de Bogotá Sí, señora administradora Sí vine a eso, gracias Doña Vicky Victoria Doña Victoria, qué pena Es que esos son los viajes Que mejor tarifa tienen Sí, a este pechito También le interesa No por aquello de la economía Del hogar Pagar facturas El arriendo El gas Hace el agua Quien ve el pollito Y lo que chilla Hágame el favor Y se me espera afuera Que ahorita se le entrega el carnet Sí, señora Brinquitos diera Brinquitos diera Permiso, neney Mamá Estoy canso de decirle Que no me gana Ni aquí en la oficina No es que me hacen bullying ¿Qué haces de brujero, Juli? Cagados Todo tirado ¿Qué dijeron? Pues consiguieron empleada Pues no Yo no soy la empleada De nadie Y aquí nadie va a ser empleada De calzones tirados Calzoncillos No, todos mías Uf ¡Valentina! Cinta culicarada Yo creí que Yo creí que Valentina Era la más Juiciosa de todos ¿Qué es esto? ¿Prueba embarazo? ¿Condones? ¿Une té de cobre? ¡N-O! Tengo rebote El yogurt me está dando rebote ¡Vas! Valentina está embarazada ¿Yo abuelo? Pues yo no estoy listo Para ser abuelo Yo soy un pollo Gracias Somos amigos Somos amigos Tú puedes contratar a mí, mi amor Es como si fuéramos llave ¿Sí? Así no es Tiene que ser Más tranquilo Como si fuéramos Tiene que ser más como si fuéramos amigos Así como Parceros ¿Sí o qué? Como Como ahora los millennials Valen Si tú Tú y ese El bigotudito Cuando se encierran ahí en el cuarto Ustedes dos ya Pues Sí Normal Es normal Es normal Es normal No Es que me da una curva Mira ya ¿Cuarentina? Si hay algo que usted me tenga que decir Usted me lo dice ¿Sí o qué? Usted solamente me lo dice Yo no estoy listo para ser abuelo Esto es muy pesado para mí Yo no puedo con esto solo Flaca Flaca Por favor Contesta Mi mujer Mi mujer Mi mujer Pensaba que yo estoy vendiendo allá merengones ¿Qué tal? Mi amor Ahora lo llamo ¿Sí? ¿Y ese ¿Y ese cuchito qué? ¡No! ¡Auxilio! ¿Me están atracando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Se me abren del parque! ¡Se me abren de ahí, hombre! ¿Qué creen? ¡A jugar a otro lado, hijo de madre! ¡Se me abren! ¡Hijo de madre! ¡A ver! ¡Para afuera, pues! Venga ¿Usted qué o qué es que se hace? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Tranquilo que yo voy a salvarlo, sí, todo bien Sí, sí Sí, venga, eche para atrás Tranquilo Sé que usted también me iba a atracar Seguridad, por Dios Esto es, además, esto es pura facha Sí, lo de adentro es lindo, lindo Muchas gracias ¡Ajera a las ratas, hombre! Joven ¿Todo bien? Discúlpeme si lo ofendí, pero No, no, no Por eso quiero reivindicarme con usted Dígame, ¿quiere una propina? ¿Qué quiere? Que le digo a mí la propinita me cabría muy bien Si yo entiende, pero Pero no, más bien si me pone Five stars Y no solamente le pongo cinco Sino treinta stars Gracias, yo también le voy a devolver La llamada a mi esposo que me tiene ahí ¿A su esposo? Es mi esposa Sí, sí, sí Es que jode tanto Que parece como un man Un man aburridor, ¿sí? Es que nosotros los manes jodemos Dígamelo a mí Prostático Le ronco a mi mujer No, y ni siquiera le cuento más cosas Para que no se ofenda, señor No, 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 no El ganador del tal sincero Aquí te está saliendo Mira, tienes un rojo ahí también metido ¿Pero qué es eso? Pero espérame Mire, ya. Ya, ya, sí. Ya, ya. Venga, ¿y esto qué? A ver, ¿qué pasó? A ver, papi, a ver qué pasó ahí. No, porque están prevenidos. Yo solamente quiero... ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Qué? ¡Ya! 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 Acaba de llegar y ya se quiere poner esto aquí de ruana, ¿ok? Perdón, doña Victoria, lo que pasa es que yo vine a ganarme el taxi. ¿Qué va a poder hacer eso? ¡Permiso, niñe, niñe, niñe! ¿Qué, niñe, 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 qué qué? ¡Ya, ya, ya! Bueno, a ver, lo vi, lo vi. Decíbelo, ¿eh? Déjame la jetica, mi amor. Ay, me, 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 me raguñó la nariz, pero todo bien, mamá. ¿Ese agua es suya o es de ese degenerado? Eso no sé, mamá. No sé, mamá. Yo me la encontré ahí. Ay, mamá, ¿qué pasó? Yo estoy preocupada, nene. A mí me da la impresión que ese muchacho es un espía. Porque es que vea, acaba de llegar y ya está metiendo las narices donde no lo llaman. No nos sirve que usted esté paranoica en este momento, ¿bueno? No sé. Es que desde que llegó es con usted, con usted, así, para arriba, para abajo, para donde usted pega. Él está ahí pendiente. ¿Cómo así? ¿Le dijo algo o qué? ¿Qué fue? ¿Será que se enamoró de usted, papi? A ver, madrecita, yo soy un hombre que le gusta a la muchacha. Yo soy del cancilla, yo soy todo un varón. Estoy hablando de él. Yo también. Yo también estaba hablando del muchacho. ¿Es que se tiene que ir? Ese muchacho vino aquí. Tenemos que encontrar la forma de sacarlo. Vino aquí a revolver todo, a confundirlo a uno. Estoy rayado. Mamá, usted me va a querer por siempre, ¿verdad? Es claro, mi amor. ¿Qué te pasó? Ni cachete ya, ¿eh? Nada, papá. Estaba jugando fútbol, entonces pise mal el balón y me caí. Bueno, Miguel, tú has notado a tu hermana como diferente, no sé, como rara. Pues se iba como más gorda, más panzona. ¡Yo sabía, yo sabía! Miguel, yo soy tu amigo. ¿Tú me puedes contar qué es lo que te pasa? Cuéntame, habla con tu papá. La maqueta era un grupo. Yo estaba con Juanito. Pero me dejó botado y se fue con otros. ¡Culicado, Miguel! Miguel, vos tenés que cogerlo a pata. ¡Vaya en la cara de culicado! No, papá, eso no sirve. Entonces, ¿por qué no te cambiás de amigos y ya? Es que tú no entiendes. Ya todos tienen pareja. Yo soy el único que sobra. Miguel, vení. Miguel, no, pero familia. Hablé que llegó tarde. ¡Yo lo fui! Estamos en hora pico. ¿Cómo que yo no llegué tarde? A ver, ya, ¿cómo así? ¿Esto qué? Pues este es un pichirilo, pero es un bólido, si me entiendes. Además, ¿qué? Pues yo los puedo llevar. No, pero si no vamos a alcanzar. Tenemos que grabar un reality. Vamos a llegar nunca. Yo los llevo. ¿Son siete? Siete. ¡Somos trece! Bueno, pues se metan los trece, ¿listo? ¿En serio? ¡Claro! Bien, bien, bien. ¡Sí, pues, ella! ¡Ángale, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Ángale, ángale, ángale, ángale! ¡Adelante también! ¡Ángale! ¡Listo! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Upa de la mamá por mi cagüeta! Pero es que enseñándole que... ¡Chuy, pero vea! ¡Adiós, adiós, taleguita de arroz! ¿Por qué será que me rascan las dos? ¡Don Hubercho! Bueno, aunque con todo el respeto, pero es que con esa carita... ¡Don Getulio Carepuño! ¿Qué quiero, señores? Calma, que por eso es que se tuerce la jeta. Mirar el outfit, mirar. La pepa rosa, el guante amarillo y pasamos de sandalia a babucha. ¡Qué falta la chaquirita! ¡Doña Getulio! ¿Qué es lo que quieren o qué? ¿A qué vinieron o qué? ¿Por qué no es mejor? Ya, ya, cálmate. ¡Qué falta de humor, de verdad! Ya, tranquilízate que nosotros venimos en son de... ¿Cómo está el muchacho? Venimos en son de paz. Queremos ver cómo está un colega, un amigo. Queremos ayudarle. Es que tenemos una ropita ahí para planchar. A ver si tiene tiempo después de la chupa del baño. Pues la chupa está bien y su colega también está bien. Ya se puede venir, señora. No, en serio. Tenemos los guantes puestos. ¿Qué? ¿Almuercito? ¡Uy, uy! ¿Qué es de principio, Bessy? Venga, mi doña. No, hubieran llamado antes de venir. Les tenía, no sé, fritanguita o bojeta. No, no, no. Es que si la gente que sale así a rosa, me tapa la mola coca. No, mentira. No, pongámonos en serio. Sí, ya. Pongámonos en serio. Mire, yo vine aquí a hablar de negocio. Yo quiero hablar del muchacho que consiguió para el taxi. ¿Mi cuñado? ¿Qué pasa con mi cuñado? Díselo. Díselo. Don Ricardo está muy contrariado con ese muchacho. Ese muchacho es raro. Que era un tipo así que siempre se pone la misma ropa. Que rapero, que eso aleja a la gente del gremio. ¿Pero a ustedes en qué les afecta? Ah, no, no, no. ¿Se van donde me llegue a tocar? No, no, y a mí que ni me toque. Porque si me toca, yo... Si me toca lidiarlo, yo lo lidio. Yo lo lidio, pero... Pero ahora hablemos de cosas serias. Mire, nosotros tenemos un compañero, un muchacho, que el mal le puede manejar el taxi. ¿Sí? Se lo entrega a la vaga. Se lo entrega tanqueado. ¿Con la cuota? Y con la cuota. Partimos diferencial porcintaje y sale pa pintura. ¿Qué dice, papi? ¿A don Ricardo no le gustó mi cuñado? Es que es raro. Un poquito. El muchacho es raro, sale con una cosa que... Está haciendo bajetas que vos. Es raro. Bueno, ¿y a ustedes? ¿A ustedes en qué les afecta? Lo que mejor no se me van de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, eh? Papi, mire, después se me le pulla. ¡No, mire, corre, corre! Yo no sé qué es lo que está pasando con tu hermano, pero como que a don Ricardo no le gustó. ¿Cómo así? ¿Te llamó el juez o qué? No, vino a Arley con el abaperroje a decirme que a tu hermano que como que le patina en la reversa, que todo es raperito, que no hay que carajo. ¿Y usted por qué recibe de la NEA de la Arley aquí en la casa? ¿Ah? ¿Este por qué sabe que Arley es una NEA? No, yo no sé si es una NEA o no, pero me imagino que es una mala persona, ¿sí? Porque es que si uno quiere quitarle el carro a alguien, pues eso es de maldad. No, no se quiere quitarle, mi amor. Un bacán, dijo que le cambiaba el aceite y que... Yo no sé qué decías, pero, pero pues solo te quiero mostrar aquí el producido del día y mi hermano te manda a decir que qué pena le tocó sacarlo de la lavada. Si quieres, cuéntame. Opa, flaquita, todo esto, mi amor. Y mira, la aplicación. 23 carreras con 5 estrellas. ¿5 estrellas? Mira, pero decimos lo que es un varón. Qué vergüenza, me va tratándolo mal. Qué vergüenza con el cuñado, mi amor. Con todo esto ya no tienes que salir a vender merengones. Mira, te necesito que... No, es que ahí también está lo de los merengones. Qué pena que te revolví todo. Pero como tú no crees en mí nunca, ¿cierto? Porque tú eres el único que hace algo en esta casa. Ya, mamá, no me podemos hablar. Sí, mamá, no me podemos hablar. No, yo te voy a dejar un corte. No, no, chico, sí, mamá. ¿Por qué siento? ¿Cómo será que en esta casa todo se hace un normal? ¡Uber! ¡Uber Martínez! ¿Me puedes explicar qué hacen todas estas ollas en nuestra cama? No, ustedes saben por qué estas ollas están acá, es que no deberían estar acá. Perdón, perdón. Llegaron los del gas y me tocó dejar esto aquí, pero yo ya lo recojo. Ah, pero te da pena con los del gas y no pena conmigo, ¿no? Pa, ven, yo te... No, 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 no. Miren, ya, 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 ya. ¿Por qué? No, hablen entre ustedes, ¿sí? Vayan, vayan, ponen cuidado. Comuníquense, madre e hija, hija e madre, ¿sí? Tienes mucho que decir. Cuéntalo, sácalo, sácalo. Los hijos te necesitan. Bueno, pa, pero salte, sí. Ya. Llévate todo esto, dale. A ver, mi, vale. Siéntate. A ver, no. ¿Qué te pasó, cuéntame? ¿Mami? ¿Lo que pasa? Lo que necesito. Pero lo mío es muy urgente. Sí, pero lo mío es urgente y muy importante. No, lo mío es urgente, muy importante. Y además, yo soy de primera. Ya, 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 niño, serio. Lo de los dos es urgente, es importante, es importantísimo. Todo en esta casa y lo de ustedes más, pero, pero pues, Valen, él es el chiquitico. Ay, no, es el chiquito de la casa. Siempre lo mismo, mamá. Sí, mamita, sí, la licencia de tu hermana. A ver. Nigue, mi amor, cuéntame. ¿Qué pasó? Yo te prometo que tu trabajo va a ser el mejor, pero no entiendo por qué no le habías contado a tu papá, mi amor. Sí, le conté, pero la solución de mi papá es que le dé la jeta a Juan y no, me expulsan. No, 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 mi amor, tienes toda la razón. Tú no tienes por qué pegarle a nadie y nadie te tiene por qué pegar a ti, ¿sí? Hagamos algo, yo le puedo escribir un correo a la profesora diciéndole que tú vas a presentar la maqueta solo. Y tú también le dices allá en el colegio. ¿Te parece buena solución? Chócala, pues. Gracias, mami. Descansa, corazón mío. Chao, mi amor. Hasta mañana. A ver, señorita Valentina, venga para acá. Eso. A ver, ma, mira. He tenido muchas náuseas estos últimos días. En el colegio me dan unos antojos y me como tres empanadas en el descanso, ma. Y yo como, Valentina, qué asco, ¿cómo te vas a comer eso? Además, en educación física, ma, en educación física no puedo hacer más de una vuelta porque ya siento que me voy a desmayar. Y pues, pues, macho, siento que esta es la decisión más importante de mi vida y que necesito que mi mamá me ayude a tomarla, ¿no? Mamá, mamá, ¿te quedaste dormida? Mamá, es en serio, pero para escuchar a mi hermano y si estás despierta, ¿no? De verdad, en esta casa nadie me... Papá, ¿qué estás haciendo acá? Mi amor, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Porque mi mamá se quedó dormida. Ahora está haciendo lo mismo que tú. Nadie me escucha en esta casa. Día, pero está cansada. ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame. Papá, ¿no escuchaste? Siempre está dormido. Pero ahora estuve despierto que nunca, Valentina. Esto puede ser, me quedé... ¿Te quedaste dormida, mi amor? Sí, muy tardísimo. ¿Qué es todo esto? ¿Disto los merengones? No, porque están lindos. Amor, le estoy marcando a tu hermano para que veniera a recogerlos, pero no me contestó. ¿A quién? A tu hermano. ¿A mi hermano? A tu hermano. No, 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 mi amor, a mi hermano. No lo tienes que llamar, tranquilo. Yo lo llamo para que engarre con los merengones. Me tengo que ir, voy a darles. No, mi amor, no llames a mi hermano. Yo lo llamo, ¿listo? No lo vayas a llamar. Yo lo llamo, tranquilo. ¡Chao! Amor. Te amo, ¿qué? Tráeme un papillito por el almuerzo, ¿sí? ¿Qué, qué? Pues papayita, mi papil era el único que se acabó. ¿De cuál? Del, del que no raspa. A ver, chinche, es que usted no me ha entendido. El negocio es redondito, bueno, no, te haré, Tevo. Necesitamos que nos saque una mercancía de la ciudad. ¿Sí? Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Redondito y todos los taxis. Eso es breve, mira. Nosotros tenemos allá un contacto. La mamá de Arley. La administradora. Tú vi la administradora. La administradora, ya, ya, calmate. Mira, la administradora te va a firmar ahora la planilla. Vos salís de Bogotá con la mercancía, llegas con la plata. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Y listo. Ya tenemos otra taxis. Tres. Nos falta el del rostro de madera Martínez. Y sale. Ya. A ver, ¿cómo la vio? ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, está muy salsita. A ver, ¿cómo que? ¿De gorraosito? ¿Cómo que la cosa? Le da miedo que le gane el taxi, ¿sí o qué? Le da miedo, le da miedo. Quédese quieto, huevos, o no. Te lo dije, papi. Guardate la bolita para el árbol. Papi, ¿qué pasó? Pero no te desquites conmigo. Así que es pena, muchachas. ¿Cómo? ¿Cómo era el negocio, socio? La clave está en el ritmo. Suavecito con los huevos. Eso. Bátenlo rápido. 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 Eso. Eso, así. Más rápido. Dale, duro. Duro. Eso. Prepárate, chiquita, que viene la leche. ¡Ajá! Así los quería coger con las manos en la crema. Papá, ¿qué pasó? ¿Y ustedes qué están haciendo? Pues, papá, tú me dijiste que necesitabas ayuda con los merengones de mi mamá. Dale a ver, gusta verlo. Dale a ver, sabría que estoy que les tallo los huevos. Papá, ¿no te da oso? ¿Qué? ¿Oso le doy a hablar? ¡Desgraciado! ¿Usted qué? ¿Usted cuánto años tiene? ¿Cuánto de la pared? ¿Usted cuánto años tiene? ¿Cuánto de la pared? A ver, espérense. ¿Usted cuánto años tiene? ¿Cuánto de la pared? ¿Usted cuánto años tiene? Ese viejote con ser de los 15. Dale a ver, no entiendo. ¿A qué se refiere? Pues, señor, ¿qué vamos a hacer con el problemita de la niña? ¡Papá, no más! Mi amor, ¿cuál no más? Pero ayer estabas que llorabas, yo y yo tengo que hablar con el idiota de este. ¡Papá, primero no es ningún idiota, respeta! ¡Cómo que no, míralo! Y segundo, segundo, él dice que podía hacer lo que yo quisiera con mi vida. ¿Le dejamos el problemita a ella? ¿Que ella haga lo que quiera con la vida? Pues sí. Pues sí. No me levantes la voz con mi cara. Es que, pues sí, es que es su vida. Y finalmente lo que ella decida solo le va a afectar a ella. Exacto. No, me salió poeta. Ah, que solamente le afecta a ella. Que ella haga lo que ella quiera. ¡Papá, no me llames, yo te llamo, hasta luego! ¡Papá, no! ¡Qué le vas a escribir, hasta luego! ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Papá, mírate, papá! ¿Qué? ¡Al tanderito, al tanderito, me devuelve la cosa! Papá, ¿quieres que yo me quede soltera toda la vida o qué? ¿Te vas a soltera, mi amor? ¿Cómo te ocurre? Papá, además, la que no quiere ir a la universidad soy yo. Él no tiene nada que ver en mi decisión, papá. Repíteme, ¿cómo así? ¿Tú no quieres ir a la universidad? ¿Qué? ¿No quiero ir a la universidad, papá? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Qué susto me pegaste, mi amor! Sí, ¿qué era eso? Y además, papá, además, tú sabes que no hay plata. No, plata no hay, pero eso conseguimos, no te preocupes. Papá, no quiero ir. Y además, además, yo quiero ser youtuber, papá. Mi amor, ¿a qué nadie va a ser youtuber? ¿Cómo se le ocurre ser youtuber, mi amor? Como la maleja estreposa, ¿no, señora? ¡Ay, papá, contigo nunca se puede hablar! Papá, mira, ya, ya, voy a crecer mucho. De verdad, casi que te cascan, ¿oíste? Yo con qué le hubiera salido al socio. Menos mal que le hice el quita de las preguntas, ¿oíste? Porque me tenía encendido. Oye, ¿qué por qué tu hermano no había ido por los igualares merengones y eso? Yo con qué le iba a salir, estaba más embolatado que quién sabe. ¡Pero escúchame, me voy a... ¡Ostras, mía! ¡Multa, mía! ¡Mete, mete, mete, mete esa vagina rápida. Es que, es que, de verdad, se la ríes. Yo no entiendo por qué, es que me la tiné ahí adentro. Yo te lo estoy diciendo. Esta gente te quiere joder el negocio. No te lo dije. ¡No, no, no! Y no, en esta cosa nadie va a ser youtuber. ¿A qué le está pasando, mi amor? Pero hubieras preferido que estuviera embarazada, ¿no? Porque eso era lo que estabas pensando. ¿Pero qué quieres que piense con esto que encontré en tu cartera? Papá, ¿es en serio? Era porque estaba haciendo un video para la gente que sí es vaga para enseñarles a cómo cuidarse. Además, ¿tú qué haces revisando mis cosas? Pero, ¿enseñale a qué, mía? ¿Señale a qué? ¿Usted qué es lo que sabe que tiene que enseñar, o qué? Ay, papá, yo no soy boba. Sí, mi mamá ya me enseñó a cómo cuidarme. Además, ¿papá me diste gordo o qué? Pues un poquito, pero... ¡Ay, papá, respeta! Mi mamá, pero... Juicio, cualquier cosa me avisa, me llama lo que necesito, ¿oyó? Díselo. Díselo que yo estoy pendiente a quién la ha jugado, ¿oyó? Sí, a vender todos los merengones. Hágale, con toda. Chao. Chao. ¿Qué es esta sensación tan rara que estoy sintiendo? Ese cosor que me sube y me quema el alma. Papi, yo le dije, después del accidente de séptimo grado nunca más. ¿Oye? Me sale con estas. No debería estar siguiéndolo. ¡Usted, varón! Mírelo, es que mírelo. Mírese a boquita. Mírese, ¿dónde qué? Mírese, ¿a qué? ¡Concéntrese, papi! Migue, ¿qué te pasó, viejo? ¿Estás bien? ¿Cómo le fue con la maqueta, migue? Pues ahí se me cayó y Juan me la pateó. Pero nos fue bien con la maqueta, ¿verdad? Sí. O sea, qué excelente. Por eso Juan me la pateó. No te preocupes, Juan. Es culicapado solamente un envidioso. Pero, ¿de qué me sirven las buenas notas? Si Juan armó toda una fiesta y yo fui el único al que no invitó. Sí, no, Juan, no, ni voy a eso. Mira, eso no le pare bolas de culicapado. Si culicapado es solamente un envidioso, además podemos armar aquí una fiesta grandota, grandota, grandota. ¡Invitamos a todos tus amigos! ¿Con qué plata? Si no tenemos ni un peso. Mi hija, pero... Merengón, merengón, merengón. Jela, naranja, dulcecita, tan solo mil pesos. Merengón, merengón, dos, dos. Naranja, dulcecita, tan solo mil, jela, jela. Bonito. Gracias. Jela, naranja, dulcecita, ávila. Jela, naranja, dulcecita, vecina, vecina, jela. Jela, naranja, decí. Merengón. Dos en la buena. ¡Ay, perro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Estoy chorriendo, mamá! ¡Pero, espera! ¿Cuántos meses tiene? Nueve. Nueve, nueve, nueve. Pues usted rompió fuente. ¡Eh, yo no rompió a nadie! ¡Respétame! ¡No, no, no! ¡Es que va a parir un chino, hombre! ¡No, no, no! ¡Yo no puedo! ¡Pero, por favor, que tengo que hacer un fuego a mi mamá! ¡Y las manda, y las... ¡Inhale! ¡Venga! ¡Inhale! ¡Inhale! ¡Exhale! ¡Inhale! ¡Exhale! ¡Al carro! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Cuatro! ¡Piensa en el papá del niño! ¡Yo ni siquiera sé quién es el papá de ese chino! Bueno, entonces piensa en algo lindo. ¡Mandarinas! ¡Eso! ¡No, en algo más lindo, en algo más lindo! ¡Pero qué! ¡Mire, mire, consiente al gato! ¡Táquelo, táquelo! ¡Béselo, béselo, béselo! ¡Eso! ¡Cuánto a toda la suerte! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Listo! ¡Puede! ¡Más fuerte empuje duro! ¡Te empuje duro, hombre! ¡Estoy empujando duro! ¡Ahora! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Hasta que esté roja! ¡Dale! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Muja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pongamos una colita! ¡Pongamos una colita! ¡Ya, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Libre! 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 ¡Bien! Me gusta superar mis propios retos Aunque a veces me metan aprietos Voy a vencer todos mis miedos No me gusta ocultar mis sentimientos Lo siento pero yo no miento Voy a ser mi vestido Voy a vivir cada momento Voy a adoptar mis sentimientos Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos No importa si viene el invierno Voy a viajar con mis pensamientos Soy la lluvia y la tormenta Soy el rayo que te despierta Lo siento pero yo no miento Voy a ser mi vestido No me lo entiendo Voy a vivir cada momento Voy a gozar sin remodimientos Voy a guardar todos tus secretos Voy a ser mi vestido No me lo entiendo Voy a vivir cada momento Voy a gozar sin remodimientos Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos ¡Au! 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 ¡Na, na, 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 na ¡Na, na, na! ¡Hala, hola, vida! Mua ¡Ay, amor! Estoy contenta ¿Qué puede? Estoy cansada pero contenta ¡Mira! Lo del producción de Taxi Mira los melingones. Epa, flaca, mi amor. Ese cuñado sí que vale oro, mi vida. Y yo que decía que el cuñado botaba las plumas. Qué piro vos, ¿sí o qué? Venga, ¿y los niños? Mi amor, me preocupa Miguel. Miguelito, ¿por qué? El niño no es capaz de hacer amigos, mi amor. Yo le dije que le iba a hacer una fiesta aquí en la casa y, no sé, le cocinó algo barato. Sí. Como arroz con pasta o pasta con arroz. Y Valentina, mi cor... ¡Flaca! ¿Qué, qué, qué? ¿Tú sabes que Valentina tiene novio, mi amor? Hace como dos años. ¿Dos años? Mi amor, ¿pero a mí por qué nadie me ha hecho nada? Además, la niña me dijo que si tú le habías enseñado a cuidarse, a cuidarse de qué o qué. ¿Flaca? ¿Flaca? Rico. ¿Rico qué? ¿Flaca? El novio. ¿Novio? ¿Y usted viene a un boxer, mi amor? ¿Usted me está poniendo los cachos, flaquita? ¡Hágale! ¡Saque la mercancía, va! ¡De verdad! Va a llegar la pipa y me va a encontrar aquí nosotros pagando. Ya, ya, calmación, calmación como el león. Además, así no era la vuelta. La vuelta era uno dejando la mercancía y ellos se la llevaban de una. ¡Sabe la mercancía! ¡Entra el villegas! ¡Sabe la mercancía! ¿Qué quiere que le hiciera? ¿Que la dejara ahí botada? Después se la sacara una del Detroit. ¡Moviendolo, papi! ¡Moviendolo! A ver, bien. ¿Guarda ligero, ligero, ligero? ¡Sí, todo bien! ¡No, bien! ¡Venga! ¿Y esto por qué está abierto? ¿Será que alguien acá? ¡Hola! ¿Está buena? Desespero. ¿Usted qué hace aquí o qué? ¿Qué hacen los dos ahí metidos en el baño? ¿Los dos bebecitos? Pues sí, aquí estamos en el baño Nosotros venimos al baño ¿Qué ha venido al baño? A hacer reparación Estamos haciendo una reparación locativa ¿Y usted qué hace aquí, sapo? ¿Por qué madrugó tanto? Pues porque quiero entrar al baño ¿Ah, sí? ¿No hay agua? Es que no hay agua Estamos haciendo reparación locativa Entra en otro baño A ver si aprende a orinar sentado A ver qué va a haber No fue tan alzadito A ver, a ver ¿Qué? ¿Se dio cuenta? ¡Cállate, sargenta! ¿Cómo hace que se dio cuenta? ¡Siga guardiando más bien! Está bien Ay, Dios mío, yo sabía Yo sabía que yo loca ni loco Yo es una gracia Uy, cómo está de rica esa muchacha Cómo está de buena ¿Qué? ¿Qué? ¡Recuerda, papi! ¿Para qué tenías que escribir hincha de papás? ¿Para qué? Hijo, ¿para por qué? Ahora me di los niños a la fiesta ¿Y quién respondió? Nadie, ¿sí ves? Nadie quiere ir a mi fiesta Y yo tampoco quiero fiestas Déjame en paz, no quiero nada ¿Sí viste, papá? Hiciste que Miguel llorara, ¿no? ¡Qué excelente, papá! Premio al mejor papá ¿No, papá? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes lo que nosotros necesitamos Porque nunca estás en la casa, papá Eso es lo que pasa No sabes lo que necesitamos Yo así sé lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan es correo Porque miren este rellujero Mi hija, todo tirado por acá A los plazos tirados Yo me voy a bañar Y unos calzones ahí colgados con un freno No, señora Aquí nadie tiene corona Aquí todos tienen que hacer ¿Y tú, ¿y qué te quejas? Si mi mamá la que hace todo en esa casa Pues mal hecho Porque es que su mamá no es empleada No, 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 no ¿Y qué quiere, ya? Hombre Usted sí es mucho sinvergüenza, Uber ¿Cómo es que manda a la mujer A trabajar con ropa de hombre? ¿Usted qué está hablando, viejo? ¿Qué le pasa? Ay, papi Pues del cuñado Fabián ¿O cómo le decimos? ¿Fabiano? ¿Fabiana? Díganlo más Porque es que ya estamos sabiendo Quién lleva los pantalones en la casa Pero es mi cuñado El que está... A ver, callejeta, ¿sí? Callejeta Mira, hermano Pero no se me haga la loca, Uber Porque ya... La verdad le confieso Que yo pensé que la loca Iba a ser yo Que se me estaba Derritiendo el nesquí Pero no Pero no Porque es que yo decía Que este pálpito era bien Bien varonil Bien viril Hombre Y es que su mujer está Mejor dicho rica Mejor dicho está como Para romperle todo el esqueleto Es que Mejor dicho Mejor dicho Rica, rica, rica Ingui, ingi Rica, su madre, grana Y fue madre Anda que te picho un burrón ¿Por qué me habla así? Aló Aló Ahí se delicó El ganador del taxi cero kilómetro Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número de servicio Cinco estrellas Porque nuestra gente es Trabajadora Comprometida Y probativa Y me satisface Desde mi interior Ver que el nivel de ustedes En atención al público Ha subido Eso está muy bonito Radio Tasiubita Se nos agradece Pero no, no Digamos mentiras Que el chino nuevo El Fabián La está sacando Del estadio Y no lo digo yo Que sea rosca O que me caiga bien Vea, lo dice el aplicativo Cinco estrellas Noventa por ciento De aceptación Y Vitoria va a decir ¿Por qué? Porque si va Para donde el cliente quiere Le baja la música Mantiene vueltas Para billetes grandes Y sobre todo No chatea Mientras conduce ¡Un aplauso ahí! ¡Bravo! 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 Lo que quiere decir Señor Arley Que le salió Un gallo nuevo A este gallinero ¡Ja, ja, ja! No, Ricardo Sale con gallo Ya que mencionó El nombre mío Me gustaría Dar unas palabras Con todo Claro, con permiso Discúlpeme Sí, hágale Uno tiene que aceptar La derrota Como hombre Uno es íntegro En su cosa Eso está bien A mí me gustaría También como hombre Felicitar al muchacho Reconocer su esfuerzo Y su gallardía No sé si ustedes me permiten Darle un clima Venga, chino Venga, muchacho De verdad Un aplauso para el muchacho Venga, muchacho De verdad Mire, mire Gracias Hombre, de verdad No, de verdad De verdad Déjese ver Usted es un tipazo Usted es un buen tipo Usted lo que es Es un Usted es un papacito ¡Olé! ¡Miren, miren! ¡Miren! Ahí tienen A su tipazo Ahí tienen A su conductor estrella ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Ahí tienen A su muchachote ¡Mírenlo! Ahí está ¡Ss! Ay, o sea Que el Fabián resultó Digital y no manual Fabián, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? Porque íbamos a perder La oportunidad de ganar un taxi Igual la perdimos Porque me duele Verte enfermo Porque me duele sentir Que no ayudo para nada En esta casa Porque estoy cansada De que me digas Que no hago nada Pero mira esta casa Ahí es un mierdero Pero yo nunca he dicho eso Mira esta casa como está Yo nunca he dicho eso Sí, me lo has hecho sentir No, no Sí, me lo has hecho sentir Lo que no entiendes Que no te perdonas Que no contaste conmigo No, me dijiste mentiras Me hiciste que eran ridículos Y por eso Te expusiste a que Esos caminos te faltaron al respeto Una mujer se pone una minifalda Y es un problema Y si se pone un patalón también Eso no fue lo que yo quise Lo que yo quise decir Es que Mañana Mañana No ¿Qué fue lo que te dijo El, el digote brocha ese? Mañana Miguel, eso no parece Eso no parece un volcán Rellena eso, mira Sí, pero es que es un hueco No Es una siena Mamá, mamá Mamá, mi papá ¿Te mando para el sofá? No, mamá ¿Cómo va a ser eso? Mira, mira ¿Cómo te tiene, mamá? Mi papá es un descarado ¿Cómo te va a ser eso, mamá? Valen Fui yo la que decidió El, mira, casi No, mamá No, es mi... Mami ¿Cómo es que lograste Pasarte despercibida? ¿Cómo es que lo hiciste? Enséñame, enséñame Miguel, Miguel No estuvo bien lo que yo hice Yo no debí mentirle al papá ¿Listo? No, mamá ¿Por qué te das tan duro? Si tú sabes que lo hiciste por la familia Yo no entiendo Por qué mi papá es así Miren Mi papá es un amargado No, fui yo la que me equivoqué ¿Sí? No, ¿por qué lo defiendes, mamá? ¿Por qué? Si él nunca valora Ni lo que tú haces Ni lo que nosotros hacemos Además, además Esta familia es un desastre La familia no es un desastre Vengan para acá Nosotros somos un equipo ¿Listo? Sí, pero mi papá Es la única estrella Y además estábamos aquí Chupando banca Mañana va a ser otro día Y se los prometo Que todo va a estar bien Yo me voy a empillamar Y ustedes vayan a descansar Los amo Vayan ¿Y qué? ¿Estás dormido, viejo? ¿Y qué? ¿Qué quieres, papá? Párate, ¿sí? Voy a tolar contigo Mijo, mira Yo sé que tú Y tu hermana Piensan Que yo me siento La estrella del equipo Y que yo no los quiero Pero yo Eso no es así Somos un equipo Y tú eres mi 10 Y para yo poder Meter mis goles Pues necesito De tus pases, llave ¿Entiendes? Sí ¿Entonces me perdonas Por ser un amargado? No, papá Tú me tienes que perdonar A mí Yo estaba mintiendo A mi mamá Y a ti ¿Qué fue, hijo? Cuéntame ¿Qué pasó? La verdad No les quería contar Que Juan Me pegue Y me aseguró En que en el colegio Juan, te pega Ese culicabado Te pega Ya, pero yo sé Lo que tienes que hacer Dale la garra Ese culicabado ¿Cascarle a Juan? No Existe una manera mejor ¿Sí? Se llama Se llama La técnica de la mariposa ¿La técnica de la mariposa? Claro, viejo Te la enseño Mira, la técnica de la mariposa Es la técnica que usaban Los mejores boxeadores del mundo Para poder esquivar sus golpes ¿Sí? Porque es que En la lucha diaria de la vida Lo más importante no es pegar Sino saber esquivar los golpes Y vas a ver que ellos se caen solitos, viejo ¿En serio? Claro, te la enseño Párate, te la enseño Párate, vamos No, papá Déjame dormir Y mañana No, ya Párate, te la enseño un segundito No, no quiero Puedo ir contigo Después No Déjame dormir contigo, viejo No pasa nada Es que tu mamá patea Yo también pateo No, no, no Vete, lárgate Adiós Lárgate 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 Hora Lárgate 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 Perdóname, yo no quise hacerte daño, perdóname, pensé hacer lo mejor para los dos, perdóname, suena absurdo ahora que lo digo, te lo juro si te lastimé. Los mentiras son mentiras, no importa si son grandes o son chicas, o de rodillas, de sufrido no perdidas, es loma de nuestro amor. ¡Ay, papacita, te voy a acabar por goles! ¡Ah, encuesta! ¿Cómo le gusta el casal papá? ¡Eh! ¡No conoce al papá! ¡No conoce al papá! ¡¿Cómo es el novio de Valentina?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no miento si lo digo tú eres! Hoy estoy aquí con mi mamá grabando un video de cómo limpiar la casa y yo soy Valentina, la treve, treve, trevetina. ¡Ah, saluda! ¡Hola, hola, hola, hola! Si quieren ver cómo se limpia una casa, pues no pierdan el siguiente de mis videos. ¡Ah, saluda! ¡Ah, saluda! ¡Ah, saluda! ¡¿Qué pasó?! ¡A! ¡A! ¡Eh! ¡E! ¡U! ¡Oh, papá! ¡No, me vas a la loca nunca! ¡Mírame bien! ¡Ah! Tranquilo, acaba de pasar, acaba de pasar Ya, ya ¡Venga, se me vuelve a cerrar! ¡Eso! A mí lo de youtuber de la niña sí me gusta, pero lo de la universidad no Eso sí no tiene discusión Mi amor, para pagarla se necesita trabajo Uber, no Uber, aquí no Bueno, bueno, perdón, no vamos a pelear a Casino Uy, cosota rica, limón sin pepas, peritán dulces, dueña diosa Ya, 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 máquina, ya Ya, tranquilo, máquina Ay, mira, ahí va la pareja gay ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué evoluciones? Muchachos no, no Es un honor desde mis interiores el día de hoy Hacer entrega de este magnífico premio, ¿eh? Por sus méritos y gran servicio al cliente El ganador es Kevin Libardo Gómez Campeche Gracias a todos los compañeros también y los demás colegas Por este espectacular premio Pero en realidad yo sí quiero hacer mención de este premio, de este mérito Para la mejor conductora que ha pasado por esta compañía Este premio en realidad era para Fabianita Que te pido un fuerte aplauso para ella, para Fabianita Eso, el aplauso Nena, mira, ven Ahí te lo presto, cuidame los rayos, ¿oíste? Prestadito Dale, eso va Martínez, me alegra mucho ver lo mejor de salud y que se le haya encarrilado la jeta Gracias Sí, se ve mejor Sí ¿Y por qué me sacaron de la fiestica que estábamos pasando la luma de viernes? Yo solamente quería que de verdad don Ricardo reconociera que las mujeres podemos ser mejores que los hombres a la hora de conducir un taxi Pero a mí me queda una duda y es que yo no entiendo si usted no tiene mujeres que lo rodean Como por ejemplo su mamá o sus hermanas, sus tías, sus primas Y que si esas mujeres tienen que estar es destinadas a lavarle los calzoncillos al hombre, ¿o qué? Porque es que hoy en día sí está muy de moda un término que a mí me gusta mucho que es empoderamiento femenino Precisamente porque es que a las mujeres se les discrimina simplemente por el hecho de ser mujeres Y tienen que estar destinadas a estar en la casa Pero todas estas historias, don Ricardo, se vuelven virales Por ejemplo, Valentina, nuestra hija, ¿cuántos suscriptores tiene en el canal? 200 mil 200 mil 100 mil más en Instagram O sea, 300 mil personas a las cuales se les puede llegar con historias como estas Y han cerrado establecimientos por estas mismas razones, don Ricardo Podríamos hacerlo, ¿no? Sería interesante Se podría volver viral Se viralizan ¿En verdad? ¿Se viralizan? Señora Fabiana, usted me dijo que era como contadora Sí, 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 una muy buena contadora ¡Ay! Pues debimos haber empezado por ahí No, sí, yo tengo por ahí una vacante en contabilidad Eh, legalizando unos asuntos Es temporal, eso sí, yo no sé si usted quiere aceptar ¿Temporal? Pues sí, pero es un decir porque pues vamos viendo cómo desarrolla el asunto, ¿no? A ver si le echamos trapito a esos taxis, hola ¡Vitoria! Alcáncele aquí los documentos a la señora Fabiana Que nos va a colaborar con esas legalizaciones Y a ver si le aprende uno que otro truquito que ella sí es graduada A ella le dieron educo Permiso Gracias, don Ricardo Encárguese de estos dos Que yo me encargo de este ¿Ok? Hola, 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 familia Hola, mi amor ¿Qué, mi amor? Mira qué dolor del salón con mis morones que iban a venir a la fiesta Eh, yo te dije, viejo ¿Y el monito ese qué dijo? Se puso todo achentado porque fue el único el que lo invité Entonces me quiso pegar y yo lo esquivé con la técnica mariposa, ¿cierto? ¡Pah, pah, pah! Y él se resbaló así ¡Pah! Y se cayó contra el piso y todo el mundo se río de él Bien, papá, te lo dije, viejo, así es que es Pero finalmente lo invité Por eso así es que es, así es que es, así es que es Niños, quería decirles que su mamá no va a volver a vender merengones ¿Y por qué? Porque consiguió camellita ¿En serio? ¡Wow, bien! Pero, papá, es que estos no los hicimos para mi mamá Los hicimos para mí porque los ofrecimos como ¡Valentina la treme, 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 tina! ¡Pah! Tengo muchísimos pedidos Además, tenemos que ayudar con los gastos de la casa Muy bien, muy bien, me parece que se ayudan Mi amor, ¿qué hubo? Amor, amor, esta noche no llego, ¿bueno? ¿Y qué pasó, flaca, qué pasó? Mira, es que necesito que vengas esta noche cuando termines con los niños Porque es que, es que hay unas cuentas que a mí no me cuadran Vale, mi amor, ya nos vemos Amor, póngame cuidado Es que imagínate que doña Vicky no quise yo revisar a las cuentas, ¿cierto? Entonces me puso a mirar estas acetas Y mira, lo que me encontré Arley solicita las planillas para salir de Bogotá todas las noches Pero lo hace con mucho tiempo de anticipación Es decir, como si tuviera viajes planeados Pero lo más extraño de todo es esto, mi vida Ese mismo día ingresan grandes cantidades de dinero a la empresa Y al otro día sale esa misma cantidad de dinero ¿Eso no es muy raro? Pues esto está muy raro, mi vida Pues yo creo que te estás empeviculando ya mucho con el cuento ya No, 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 ¿cuál empeviculando? Entonces, ¿por qué doña Vicky no quiso que yo revisara las cuentas? ¿Y por qué Arley precisamente cuando yo estaba mirando Estas planillas para salir de Bogotá, pum, me quiso sacar ¿Por qué? ¿Qué? Usted no siente los huevos aquí en adelante ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió? Ya, pues que estaba en Atascón Ay, papi, agarriero, por favor, ligero Escúntamonos aquí, tío Ya, ya, ya ¿Pero que estén estos vapores aquí? No, no, no sé, yo no sé Yo voy a llevar a Ricardo a la policía No se haga lleno a usted No sé, espere, espere, espere Espere, espere ¿Y si mejor prende la luz? ¿Dubi, de verdad? ¿No quiere un tintico que le haga un masaje en el carcañal? Uy No, a ver, no voy a prender esa pata, Dubi A ver, ¿cuántate tú pides? Hágale, no cállate la tienda y sigue ahí Calmación, vale No pereza esa calmación, hola Hágale de papi ¿Dubi, de verdad? ¿Pero cuál es la ciencia de guardar unos paquetes? Ya Utilicé las dos manos, papi Porque está lento, hermano El transportador del taxi cero kilómetro será el conductor que tenga en su aplicativo el mayor número de servicios, cinco estrellas ¿Y eso qué fue? Porque nuestra gente es trabajadora No te paranoyices, esa es la grabación del viejo Ricardo, tranquilízame ¿Qué es la nieta, Dubán? Chin, sí, es pendiente, voy a investigar Quieto, papi, quieto, quieto, quieto Ay, mira ¿Encontramos las llaves? Ja Uber tenía que ser Sáquese, papi Sáquese Sáquese Quieto, papi, que estoy nervioso Ay, pero mirada, la muchacha, muchacho Sáquese, mami, que la estoy viendo Uy, qué vaina Qué vaina, porque es que así le escogí cariño ¿Qué vamos a hacer con este par de muñecos, ah? Quietos, papi Salgan con las manos en alto Está completamente rodeados Puta tensión, puta tensión, puta tensión A ver, family, yo le tengo unas palabras por acá que ya me emocioné Dice así Señora Javiana, es usted el ejemplo de la mujer colombiana, trabajadora, pujante, chapalante, muy bruta El hombre que no la valore y que no le dé empleo a usted ¡Eso! ¡Salud! Porque usted es una mujer empoderada, resiliente Dicho en palabra criolla, usted es el cubio del cosigo boyacense Usted es la papita criolla de la picada La chuchurria Usted, mejor dicho, usted es el tuétano de la sociedad colombiana Y las mujeres como usted merecen... ¡Salud! ¡Salud! Oiga, Martínez, y el taxi ese que le quitamos al corrompido cochino ese de la ley Se lo voy a dar para que usted lo maneje ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ese Dios le pague, Dios le pague, firma, vea Yo le aseguro que se lo voy a dejar como... como el nombre de esta empresa Se lo voy a dejar una uvita ¡Uvita! ¿No? Y vamos a chatarrizar la chanda esa que tienen ustedes de carro Porque... ¡No, no, 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 señor! ¡No, no, no, no! No firma ese taxi estado en generaciones de mi familia, ¿no, señora? Se nota, se nota Eso le suena hasta las carpolas gáfaros ¡Ja, ja, 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 ja! Una pregunta ¿Quién se va a hacer cargo de la casa? ¡Yo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Todos, todos! ¡Todos!